El fin de semana estuvimos cubriendo una gran nota en un casamiento en Altos de San Javier. Hablamos con Belén Calabro, la dueña del salón, que nos estuvo comentando acerca del catering que se utilizó para este casamiento. También con Luciano mirábale acerca de la fotografía y con Horacio Quiroga que nos comentó acerca de la técnica que se utilizó para esta fiesta. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Belén Calabro y antes que nada quiero agradecerle a The Planner por acompañarnos en esta noche tan especial y tan importante que es el casamiento de Anita y de Pato. Antes que nada quiero contarles que los chicos vienen desde hace varios meses ya organizando esta noche y que tuvimos especial cuidado en todos los detalles. Desde el menú, la ambientación, la decoración, iluminación y la generación de distintos espacios para que todos los invitados se sientan a gusto y cómodos en esta noche. Para hoy Anita y Pato eligieron con especial cuidado el menú abarcando un amplio espectro de comidas para que todos los invitados encuentren algo de su gusto. Tuvimos una recepción muy variada donde había desde humita, pasta, fiambre, tacos, mesas de salmón, mucha variedad para que todos encuentren algo que cubra sus necesidades y sus gustos principalmente. El plato principal lo eligieron los novios con especial detalle buscando algo que sea muy original pero no demasiado fuera de lo común para que todos sus invitados se sientan a gusto. Con el postre ya nos fuimos y a algo más clásico, el tradicional brownie de chocolate que siempre es del gusto de todos los invitados y no pasa de moda. Lo que se trató esta noche desde el punto de vista de la ambientación y la decoración es de generar distintos espacios. Para cada una de las etapas de este casamiento se destacó un civil muy importante, en el salón se creó un clima cálido y familiar para lo que fue la cena y en lo que es las terrazas de afuera, en la primera y en la segunda carpa se generó lo que es recepción. Bueno, queremos agradecerles a la gente de Planal por compartir con nosotros esta noche tan especial y los esperamos en el Salón Alto de San Javier para participar de sus eventos. ¡Suscríbete al canal!